Hola Yamita, muy buenos días, muy buenos días, aquí estás Jamesito una vez más y bueno Yamita, bienvenidos al canal para los que son nuevos, para los que no, ya sabemos cuál es la temática del canal, para los que son nuevos este canal está hecho para entender el comportamiento del masculino, saber qué hace el masculino y cómo se comporta para nosotros a sí mismos avanzar, porque es importantísimo que ustedes entiendan el proceso de su contraparte para que ustedes puedan avanzar bien, les voy a comentar, voy a iniciar el video diciéndoles esto, que estoy muy feliz porque todo lo que yo he dicho en los videos se ha cumplido y es así, lo he comprobado con mi proceso y con otros procesos, o sea, así como yo lo he traído, así pasa y así sigue pasando, o sea que Jamesito, 10 para Jamesito, te amo Jamesito, pon por aquí por los comentarios, así es, dile, así es, bien, vamos a hablar sobre la ascensión del divino masculino y su unión interna, la unión interna del divino masculino, cómo es la unión interna del divino masculino, ok, cómo ellos llegan a esa unión interna, sabemos que la unión interna realmente es el estado de unión con tu llama, cuando tú llegas a unión interna, ahí ya estás en acto para la unión armoniosa, la unión armoniosa es posible, claro que es posible la unión armoniosa, o sea, muchas llamas ya entran en unión armoniosa, por ahí me cuentan, sí, y bueno, también estoy súper alegre por eso, porque por ahí en los comentarios se ve una que otra que comentan, Jamesito ya estoy en unión, sí, y es muy chévere, así que, pero la unión solo está para la gente que hace su proceso bien, los demás no van a entrar en unión mientras no hagan su proceso, porque sin sanación no hay unión, sin sanación y trabajo interno no hay unión, querer engañar al universo, que quizás viendo videos, estarse quejando y llorando, hay unión, no hay unión, no hay unión, sí, ya se los digo yo, información canalizada, Jamesito, un 10 por acá, bien, la ascensión del divino masculino, cuando tú neutralizas tu energía, vamos a partir desde ahí, cuando la divina femenina neutraliza su energía y deja de perseguir el divino masculino, se le empieza a volver un caos, la 3D, ¿ok? ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el divino masculino empieza a ascender, luego de que tú neutralizas su energía, tú sientes unas mini noches, cura uno de los dolores de cabeza, tú sientes unas fatigas en el cuerpo, es el divino masculino que obviamente está pasándola mal, luego después de sentir eso, déjate sentir la energía del divino masculino, por eso la gente me pregunta, Jamesito, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando que no sientas su energía? Porque cuando tú no sientes la energía, ellos están trabajando, están haciendo introspección, o sea, están ascendiendo a la quinta dimensión. Primero, cuando ellos entran en, cuando tú empiezas a neutralizar tu energía, a ti te empieza a doler el chakra corazón, sientes dolor como si te lo estuvieran apuñalando, es porque estás rechazando la conexión, luego de un, eso no es tanto tiempo, eso es unos días, luego de unos días de estar sintiéndose dolor, dejas de sentirlo, ¿sí? Y dejas de sentir su energía, es porque está ascendiendo a la dimensión espiritual, ¿bien? El divino masculino. ¿Qué pasa? Ellos ascienden, 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 ¿sí? Se llenan de un poquito de información espiritual, a nivel inconsciente, esto es inconsciente, esto ellos ni siquiera lo están viendo así, bueno, la mayoría, hay unos que sí, porque son muy espirituales, pero estoy hablando en general. Entonces, ellos están ascendiendo, mientras ellos están en quinta dimensión, no se siente casi la energía de ellos, porque pues la energía en la quinta dimensión es más, o sea, la materia en la quinta dimensión es más, es menos densa, ¿sí? O sea, es fluida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú no sientes la energía, las divinas femeninas se asustan, ya no lo sientes, no te asustes, divina, no te asustes, por favor, no te asustes, divina femenina, tu divino está ascendiendo a tu amor incondicional, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él viene bajando, otra vez a la 3D ahí te empiezas a sentir la energía, ahí empiezas a sentir la energía, pero ya la energía la sentís diferente, sentís tu energía, pero sentís más armonía, sentís más paz, sí que sentís a veces como que te abruma, ¿qué pasa? Que cuando ellos suben y bajan, pero ellos no terminan de entender la conexión. Entonces, tú empiezas a sentir incomodidad, ¿sí? La divina femenina, ellos vienen a la tercera y ellos quieren acercarse porque ellos ya saben que ya aceptaron su... ya aceptaron su famosa realidad, obviamente. Entonces, tú empiezas a sentir como una resistencia. Entonces, ¿qué pasa con la divina femenina? La divina femenina dice, bueno, Jamesito, y si es que ya despertó, porque ellos están despiertos, pero ya sabemos a qué nos referimos cuando ya despertó. Si es que ya despertó, ¿por qué estoy sintiendo como esta inconformidad, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo como esta, no sé, me siento rara y siento su energía como que me abruma? Es porque ellos se quieren acercar y no saben cómo hacerlo y les da pena por todo lo que ha pasado, ¿sí? Te rechazó, te dijo cosas feas y tan, 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 tan. Entonces, ¿qué pasa? Con esos acercamientos que tienen, porque de alguna manera se tienen que acercar, es importantísimo cómo lo recibe la divina femenina. De cómo lo recibe la divina femenina depende el resto del camino. Si la divina femenina va y lo recibe así con ese desprecio que no, y lo rechaza, bam, lo mandas otra vez a la 3D, porque cuando tú lo rechazas, le confirmas que la conexión no es amor incondicional. O sea, esta información es canalizada. O sea, él sube, ellos conectan un poquito con sus chakras, porque no conectan así del todo, porque ellos son mentales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos vienen con ese, con ese plus de iluminación así, todo chévere, hacían de su divina, porque se supone que la divina es más espiritual. Entonces, cuando tú lo rechazas, le confirmas que la conexión no es real, que no es amor incondicional, que tú no has sanado, que esto es una mierda, por decirlo así, con el perdón de la conexión de nuestro gran Dios, pero le confirmas eso en la 3D. Entonces, los divinos dicen, bueno, me confirmó lo que yo creía. Yo creía que esto era pura joda y está jodiendo, entonces me lo confirmó y se va otra vez a su 3D. Y ahora, para ascender, va a ser más difícil. Si ven qué tan importante es no rechazar de forma drástica al divino masculino, porque le vas, cuando tú lo rechazas, le confirman que es, porque ellos creen que esto es una tontería, creen que esto es pura obsesión, creen que esto es pura joda, por decirlo así. Cuando tú lo rechazas, tú le confirmas eso. Entonces, la divina femenina se muere en el veneno, mandas al divino masculino a la 3D otra vez y al celibato y a la sanación. Va a ser más difícil otra vez. Sí. O sea, yo estoy segurísimo que si yo no recibo a mi divina como la recibo, mi divina no estaría ni mirándolo primero, porque la divina me lo pide. Si yo vengo y le digo, no, o sea, este qué, perdete de aquí, es que no ha sanado, la divina se va y dice, ah, pero una joda, no voy a hablarle, no voy a comunicarme con él y menos voy a haber subido porque eso es otra joda. Sí. Entonces, cuando uno lo rechaza, da por hecho, confirma que es una joda, sí, que no es real, que no es amor incondicional, porque nosotros siempre le hemos hablado bonito al divino, de amor, que te amo mucho. Entonces, ellos se van a la quinta, ascienden y vienen. Cuando ellos vienen, ellos creen que nosotros lo vamos a recibir con amor, porque nosotros siempre le hemos expresado amor. Sí, y ellos dicen, la única persona que me ha demostrado lo contrario a lo demás es esta persona. Pero cuando ellos vienen y tú lo rechazas, le demuestras lo que todo el mundo le demuestra, desprecio y maleficio. No le demuestres maleficio a tu divino. No le demuestres maleficio. Sí, muéstrale amor. Muéstrale comprensión. Sí, muéstrale eso. Y si se fue con otra persona, si hizo lo que hizo, no importa. Deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Jesucristo. Ya lo que pasó, pasó. Lo que murió, murió. Ahora vas a crear una vida desde un punto diferente, desde el amor incondicional. Sí, mi gente, hay muchísima información canalizada, por lo tanto, los que me están viendo que son nuevos, síganme por aquí por el canal, porque hay mucha información en el canal y hay información real. Esto no es mamadas, esto no es payasería, de ay, ti, ti, ti. No, no, no. Esto es cosas reales que pasan en la 3D con la conexión y que es así. Entonces, mi gente, vamos a hacer quizás un directo más tarde para seguir platicando sobre esto. Déjenme preguntas por aquí que quieren que responda para sesiones con Jamesito. Aquí en la descripción del video está mi WhatsApp y mi Instagram. Síganme allá en Instagram. Esto que está por aquí arriba es mi Instagram. Vayan y síganme en Instagram también. Sigan mi cuenta en Instagram, por favor, ya. Y nada, es todo eso. Denle me gusta al video, compartan información con el que les sirve y nada, mi gente, a seguir trabajando porque estas cosas yo que trabajo diario, ¿ok? ya sé que los dejo por aquí y que les encanta el video. ¡Jajaja!